Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a continuar hablando o platicando más bien sobre la historia del noreste mexicano que es uno de los objetivos principales de este canal. El noreste mexicano es una de las regiones de México que vino a ser colonizada ya muy tardíamente, a diferencia del resto de México. Esta región vino a ser prácticamente colonizada a escasos 60-70 años antes de la independencia de México de la corona española. Por lo tanto, el registro de su época colonial es mínimo y eso ha impedido en buena medida el poder consultar evidencias escritas de su historia. Sin embargo, a escasa distancia existió otra región que esa sí fue colonizada desde finales del 16 y de la cual quedó más historia. Y de esa región que fue el Nuevo Reino de León emigró ya a mediados del 18 una buena parte de las familias que vinieron a colonizar el extremo noreste de México, lo que es ahora Tamaulipas. Bueno, pues la idea de estos minutos es platicar un poquito sobre toda esta región, incluyendo, claro, el Nuevo Reino de León y su segmento final de colonización que fue el Nuevo Santander. Bien, pues sobre, vamos a platicar específicamente sobre una, sobre la raíz, se puede decir que es raíz mitológica, porque nos vamos a remontar al siglo IX. Muy bien, y las crónicas o la información que se tiene en el Viejo Reino de León o lo que ahora es la parte gallega, de manera muy vaga, por eso le pongo el adjetivo mitológico, se narran algunos hechos que de manera prácticamente legendaria dan pie a las opiniones de distintos especialistas en considerar que de ahí, de ese tiempo del siglo IX, es donde deriva el origen de los Garza, un apellido que tal vez en ninguna parte del mundo, incluyendo Galicia, está tan presente como es en el noreste mexicano y el sureste tejano. Y bueno, pues aunque es una, es una historia con registros, este, que fueron hechos y de manera muy vaga hasta el siglo X, es decir, un siglo después de acontecidos, los eventos que se describen como los que dan pie al origen de la casa de los Garza. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de platicar un poquito de estos datos que nos sirvan para ver este segmento legendario y mitológico sobre los Garza que son abundantes en esta parte de México. Así es que vamos a platicar sobre ello. Aquí hay un evento central que quedó registrado como la Batalla de Campo Ramiro. Esta Batalla de Campo Ramiro, este, lógicamente, en región gallega y no tan lejano de lo que consideran que dio lugar a una torre de Castillón y que finalmente también le llamaron la Torre de los Garza y ya en nuestros tiempos le llaman a la región aledaña a estas torres Paso de Tor. Este, pues, esta Batalla de Campo Ramiro se supone que se efectúa o se realiza entre el rey Ramiro I de Asturias, que vivió entre el 790 y el 850, es decir, nació a finales del siglo VIII y murió a mediados del siglo IX. Pues en el año de 844, para algunos, otros lo ubican en 846, aunque son más los que lo ubican en el año 844, se realiza esta Batalla de Campo Ramiro entre las fuerzas del rey Ramiro I de Asturias y los normandos, que ahora conocemos como vikingos, pues dieron esa incursión o intentaron incursionar en campos asturianos y gallegos los vikingos y fueron repelidos en esta Batalla de Campo Ramiro. Actualmente, en ese lugar, existe una iglesia parroquia llamada de Santa María, Santa María Campo Ramiro. Está en Lugo y concretamente en una villa de nombre Chantada, que se supone que ya existía en esa época de Ramiro I. Pues a raíz de esta batalla, que es por el año en que la ubicamos, 844, pues son 122 años posteriores a la batalla, a la mítica batalla de Covadonga. Así es de que, bueno, pues es más de un siglo después de Covadonga, pero no deja de tener muchas lagunas informativas, aunque queda registrada. Esta batalla, que ahorita vamos a ver por qué la estamos mencionando, está registrada por la crónica rotense, así le llaman, escrita en el siglo X y reseña la llegada de aquellos normandos y, entre comillo, lo poco que resume esta crónica rotense. Dice, los normandos, gente hasta entonces desconocida, pagana y muy cruel, cierro comillas, que se supone llega y ataca a lo que es esta villa de Chantada, de Chantada en Lugo, en lo que ahora es Lugo, y queda registrado eso en el siglo X. Es decir, ya habían pasado un siglo de los hechos o cerca de un siglo. También lo registra otra crónica de unos obispos de nombre Rodrigo Jiménez de Rada y Lucas de Tuy, y narran de manera breve cómo terminó esta batalla de Campo Ramiro, abro comillas, y así ocurrió que el rey Don Ramiro los venció y desbarató y luego mandó poner fuego a la flota normanda y les quemó 70 naves, cierro comillas. Como pueden ver, son datos muy generales, sin embargo, bueno, hubo algo de información. Después viene la parte legendaria y mitológica, pero todo indica que sí hubo tal enfrentamiento. Cabe decir que esos vikingos, después de sufrir esas bajas en Campo Ramiro, continuaron sus ataques en Lisboa, que entonces se llamaba Uzbuna, una de las ciudades más ricas del Emirato de Córdoba. La actual Lisboa formó parte del control cordobés en poder islámico. Después de intentar atacar Lisboa sin lograr éxito, se dirigen hacia la costa atlántica andaluza y suben por el Guadalquivir hasta Sevilla. De todo esto también hay testimonios por autores árabes. Hay un autor de nombre, son del siglo X, son dos autores. Uno es Abu Bakr y su libro es La historia de la conquista de Al-Ándalus y el otro autor es Ibn Idahari, del siglo X también, y su libro es Libro de la asombrosa historia de los reyes de Al-Ándalus. En ambos quedan registrados estos ataques vikingos a la parte andaluza. Bueno, pues con todo este marco vamos a tratar de aterrizar en lo que nos interesa, que es el origen de los Garza. Pues el origen de los Garza entonces se remonta hasta donde hay registros a esta batalla de Campo Ramiro que explicamos y como el rey Ramiro I de Asturias a raíz de esto, de la ayuda que recibe de algunas de las familias para vencer a los vikingos, entre estas familias estaba la familia Garza y en agradecimiento a su ayuda en esta batalla de Campo Ramiro les otorga lo que en aquel tiempo fue el área llamada Torre de Castillón o Torre de los Garza, actualmente Paso de Tor. Pues existieron personajes ya más registrados de esta familia durante el siglo XIV y durante el siglo XV. Está Men Garza de Castrillón que se casa con María Sánchez de Taboada y ocupa estas tierras desde los, desde los, desde los, es sucesor de esta familia Garza y ocupa parte de estas tierras otorgadas por el rey Ramiro I y hay evidencia escrita sobre esto también. Todas estas tierras ocupadas por Men Garza de Castrillón están aledañas a Monforte de Lemos en Lugo y a San Julián de Torre. Existió también, hay registros ya ahora del siglo XVI, concretamente de 1523, que hablan de un descendiente de Men Garza que fue Diego Garza de Taboada y Temes. Hay información suficiente sobre él. Está otro descendiente posterior que es Francisco Garza de Somoza. Otro más que es Lope Garza Taboada de Lemos que fue padre de Francisco Garza Taboada y Álvarez de Castro. Este personaje ya lo hemos tocado, creo brevemente en algún otro video. Colaboró con, era familiar del Conde de Lemos y lo acompañó y colaboró en el desempeño del Conde de Lemos como virrey de Nápoles. Así es que podemos, hay toda una historia registrada sobre la familia Garza, pero nacida desde, vamos, ya lo más antiguo registrado o referenciado es esta batalla de Campo Ramiro en el siglo IX. Pues quisiera dar por lo menos dos, dos nombres de autores y libros que soportan parte de esta historia. Una se llama Pasos y señoríos de la provincia de Lugo en el tomo primero y en la página 207 y 208 hacen referencia a parte de la información que les estoy proporcionando. Fue editado el año 2000 y su autor es Antonio Benito Llebra de Ares. El otro libro se llama Los Garza de Castillón y el origen de los Quiroga. Es editado el año de 2008 una colección de nombre Hidalguía viene en las páginas 237 y 288. Pues esta información, aunque es de manera muy general, pues sirva como dato para los que interesan profundizar en la historia de los orígenes del nuevo reino de León y concretamente de la familia Garza que es una de sus familias que más dejó descendencia en toda esta parte del noreste mexicano y del sureste tejano. Quisiera terminar esta exposición dando lectura a una parte de la poesía de Luz Pozo Garza que es una poetisa gallega que acaba de morir. Ella vivió entre 1922 y el 2020. Ha sido muy reconocida como poeta y ella, su último libro se llama Paso de Torric y en él revive toda su añoranza sobre la familia de su madre que era Garza, ¿verdad? El nombre de la poetisa es Luz Pozo Garza. Estas breves líneas de una de sus poesías dice Va cayendo la lluvia lenta, tierna, como llanto sin tiempo, en la oscura mejilla, como llanto en la turbia memoria, que recobra la sombra el recuerdo. Ya no sé si me llueve o voy llorando. Luz Pozo Garza. Con esto cerramos esta general referencia sobre el origen mitológico de los Garza. Pues muchas gracias amigos de Recuperando Historias y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.